El teatro está de luto definitivamente. Recién veíamos el móvil de Florencia Rodríguez contándonos cómo van los compañeros a darle el último adiós al multiteatro, a Enrique Pinti. Nosotros queremos recordarlo así, con alguna de sus siempre lúcidas palabras. ¿Y a qué le tendría miedo hoy? ¿A la muerte? Y no. A eso no, porque es como tenerle miedo a la vida. Lo que pasa es que cuanto más tarde venga la hija de puta mejor, desde luego. Porque no, no, no. Nadie está diciendo, ay, estoy esperando. No, no, eso no. Yo no me la espero un córno, pero también sé que no soy inmortal. O sea que la mejor manera de no tener miedo es cantar en la juventud. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Claro, ahí están los artistas. Desde ya nos queda esa memoria, ¿no? De recordarlo, ver ese Felipe, el Felipe de Esperando la Carrosa, ácido, picante. Cuando pensamos en él, definitivamente pensamos de un modo vertiginoso en la capacidad que tenía Enrique para decir tantas palabras tan lúcidas, picantes, ¿no? Y aparece eso del condimento, casi como una paradoja con el tema de la salsa criolla, que tanta gente llegó al teatro, tanta gente se acercó al teatro gracias a Enrique Pinti. El hombre del candombe nacional, del pericón, de... Bueno, como recién lo decía en el móvil Víctor Laplace, ¿no? El hombre que narró este país con todas las contradicciones, con las circunstancias. Decía Víctor, reflexionaba que Enrique Pinti contó la historia de Argentina, que es un país complicado y pasional, con humor. Claro, con un humor muy singular, único. Él solo podía hacerlo. El gran capo cómico falleció y entristece a la escena nacional. Están siendo despedidos sus restos hasta las 2 de la tarde en la sala, en el hall del multiteatro y hace unas horas estaba también comunicando a través de sus redes Carlos Rottenberg, compañero también de las aventuras, de tantas aventuras en el teatro. Decía en sus redes sociales, Carlitos Rottenberg, elegimos despedir a Pinti, enorme referente de esta casa teatral, recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el muy pronto. Está la foto de Enrique diciendo muy pronto, bueno, no se pudo concretar ese anuncio. Sin dudas Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino. Está, cada uno de los elencos del multiteatro va a estar rindiendo tributo en cada una de las funciones de hoy. El edificio está sin iluminarse en la fachada, están oscuras las marquesinas, están cerradas las boleterías mientras sea el momento del velatorio. La verdad que hay mucho dolor en la comunidad teatral. Un personaje único, admirado, lúcido como pocos. Falleció Enrique Pinti y lo vamos a recordar siempre con una sonrisa. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista. Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud.